El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de abril la inflación se aceleró un 4.63% anual. El dato de la primera quincena de abril es el más alto desde el cierre de enero de este año. Al interior de la inflación se observó que la subyacente se ubicó en 4.39% anual en la primera mitad de abril, su tasa más baja desde la primera quincena de mayo del 2021. La inflación no subyacente se situó en 5.38% anual, acelerándose desde 4.23% anual al cierre de marzo. Al interior de la subyacente, la inflación de los servicios fue de 5.21% anual, acelerándose desde 5.17% en la segunda quincena de marzo. De los servicios, destacó la vivienda con un avance de 0.15%, en el cine los precios repuntaron 1.11%, el corte de cabello 0.72% y los servicios profesionales 0.70% en su comparación quincenal. Respecto a las mercancías, se reportó una inflación anual de 3.72% anual en la primera quincena de abril. Su tasa más baja desde el cierre de diciembre del 2019. Sin embargo, las mercancías alimenticias mostraron una inflación de 4.85% anual y las no alimenticias de 2.38%. De la no subyacente, los precios de los agropecuarios reportaron una inflación de 6.98% anual, desde 5.14% al cierre de marzo. Las presiones en agropecuarios se dieron en frutas y verduras. Las salsas quincenales más pronunciadas fueron el chile serrano con 31.81%, tomate verde 22.97%, otros chiles frescos 18.39%. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.